Hola, hola mis amores, hoy vamos a hacer la lectura para el signo de Sagitario, mis queridos sagitarianos y sagitarianas, vamos a hacerles la lectura para el mes del amor y la amistad febrero 20 de junio, recuerden que esta lectura no es para nada específico, es de forma general y si les gusta le pueden dar like, pueden dejarme sus comentarios y si quieren suscribirse a mi canal, pues pueden activar la campanita para que no se pierdan mis videos y muy importante y me encantaría decir sus comentarios, ok, sin más, vamos a empezar, recuerden que esto es para los dos sexos, para ellas y ellos y viceversa, no es para nada específico, vamos a empezar la lectura con el signo de Sagitario para el mes de febrero 2020, ok, febrero 2020 sagitario, ok, ok, sagitario es una persona muy, una persona con suerte, dice que es una febrera 2020, dice Sagitario que el mes de febrero vas a, vas a empezar el mes de febrero con un poquito de, como que es una falta de ese calorcito, de ese amor en el tiempo del mes de febrero, so, pero eso va a cambiar, eso va a cambiar, va a cambiar porque tienes una gente firme, ok, so, aquí estoy viendo que hay, como que estás en una relación donde hay un poco de envidia, un poco de chisme, un poco de comentario, y eso a veces te afecta un poco, pero tranquila, tranquilo, todo tiene, todo, todo el agua va cogiendo su nivel, todo va cogiendo su camino, so, no te me estreses por nada, salte de ese aburrimiento y esa, esa, ese ambiente negativo que tienes alrededor tuyo, no te preocupes por nada, tú tienes el mundo a tus pies, definitivamente, tú eres una persona que, lo que veo aquí es, buena, como te digo, buena vibra, buena, como te diría, eres una persona que no necesitas, no naciste para ser, para estresarte, ok, definitivamente, vas a recibir, vas a recibir, vamos a ver a quien tú vas a tener ahora en tu camino, aquí, vas a recibir a alguien de, tienes a alguien de Tauro y Géminis a tu alrededor, ok, y esa persona te interesa mucho, no sé si es la persona con la que estás y quieres dar un paso más adelante con esta persona o una persona nueva que está surgiendo en tu vida, pero aquí dice que pide y se te concederán, se te concederán esos deseos, ok, so, pide con fe, pide con ganas que el triunfo estúe, ok, tú con esta persona puedes, realmente puedes llegar a donde tú quieras, porque la persona está realmente interesada, es interesada en ti, ¿qué pasa? te está esperando que estudies este primer paso, ok, vamos a ver, vamos a ver, sagitario, vamos a ver qué nos depara esta personita del signo de Géminis a Tauro, dice que hay confusión, confusión entre ustedes, yo veo aquí como que, tú crees, ella cree, él cree, ella cree, no crean tanto, no sean tan, vayan al grano como dermatólogos, o vayan a lo directo, hey, sí o no, estamos interesados, vamos a, no tengas miedo, pregunta, ok, que aquí te está diciendo que sí, pregunta, que ese triunfo es tuyo, porque sí, esa persona está muy interesada, está muy interesado, de la misma manera que tú lo estás, y todos están fabulosos, vas a tener un buen mes de la mayor amistad, ok, me gusta mucho, me gusta mucho, aquí dice, dice que sí, oh my God, dice que no te asustes, que no te asustes, suéltate, suéltate, que tú dejas a tu favor, ok, si es con el miedo, no tengas miedo, que tú no te asustes, bueno, sí, mucho necesito aparentarse muy, oh, muy fuerte, pero en realidad no lo eres, en realidad eres bastante sensible, ok, sí, dale, esa oferta es tuya, ahí está, haz la oferta, que se te será concedida, acuérdate lo que dice, pide y se te concederá, pero pide con fe, pide con ganas, ok, entonces vamos a ver que te dicen los ángeles, sagitario, mujer y consejo de los ángeles para ti, vamos a ver, sagitario, sagitario, el consejo para sagitario es febrero del 2020, mes de la amor y la amistad, dame un consejo para sagitario, vamos a ver, dice, ahora mismo vuelas alto, y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas, pero no desciendas, porque tu ejemplo pronto les inspirará, ok, mira que mensaje bonito, así que sigue volando alto, que tú naciste para eso, ok, mi gente bella, espero que a ese sagitario le haya gustado la lectura de febrero 2020, so, déjame saber si te gustó, déjame saber tus comentarios, si te gustó, dale like, y si te quieres suscribir a mi canal para que nos despide los próximos videos, pues está muy bien, te lo voy a agradecer, so, sugerencias, comentarios, me encanta escuchar los comentarios de todos, so, déjame saber lo que estás pensando, si se asemeja a ti la lectura, y nos vemos en el próximo video, bendiciones a todos, chao.